El presidente de la República realizó un nuevo llamado a los bancos, cooperativas y financieras, así como al Congreso Nacional, para unir esfuerzos a favor de los micro, pequeños y medianos empresarios que están más afectados por la pandemia. El presidente Juan Orlando Hernández reiteró su llamado a los bancos, cooperativas y financieras, así como al Congreso Nacional, para unir esfuerzos a favor de los micro, pequeños y medianos empresarios más afectados por la pandemia del COVID-19. Necesitamos trabajar con los bancos, con el Banco Central, la Comisión de Banco, porque tenemos que salvar, literalmente salvar a la micro, pequeña y mediana empresa que produce el 70% de los empleados en el país. El mandatario insiste en que se tiene que apoyar al que más necesita y que mira afectado sus negocios. Y yo les digo a los bancos, a las cooperativas y a las financieras, qué culpa tiene alguien que por la pandemia tuvo que cerrar su negocio. Si el Estado lo obligó a cerrarlo por su salud y por la de todos, porque era buen cliente antes y ahora no le podemos ayudar. No, si a la banca le ha ido bien los últimos 20 años, es el mejor negocio de Honduras. Ahora es bueno que nos juntemos todos para apoyar a los que están en desgracia. El gobernante considera que se tiene que atender a los que generan el 70% de los empleos en el país. El Plan Financiero de Rescate Solidario es, ha dicho Hernández, un salvavidas para miles de negocios a punto de ir a la quiebra. Solo es que creo que lo justo es que atendamos al más necesitado y al que mueve la economía de este país. De eso se trata. El llamado a los banqueros, financieras y cooperativas lo hace el presidente luego de escuchar el clamor de los que ven caer sus negocios, como los emprendedores de la séptima avenida. Los locales donde se producía, donde se daba empleo, están totalmente cerrados. Es una lástima, porque nosotros somos microempresarios y estamos pasando necesidad. Los puestos que están cerrados es porque no hay dinero para trabajar, no hay dinero para emplear personas. Nos ha dejado en la total, como dicen, miseria y la total quiebra.